La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos. De San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 por Radio Alas 101.7. Canal Alas TV San Juan. Por streaming, changomovil.net y contratiempo. Los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Finalmente, bueno, ocurrió lo que nosotros habíamos predicho. La Corte Suprema de Justicia no habilita para que sea candidato a gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac. Esto se sabía porque al suspender la elección ya había una especie de semiplena prueba o lo que se llame, donde pidieron los cortesanos información para... Y la interpretación de ellos es que Uñac iría por un tercer mandato, cosa que no lo aprueban. Pero ahí vienen todos los reparos. Eso quise decir, porque de alguna manera le tienen que recordar, así como fue uno de San Juan y estuvo golpeando permanentemente las puertas para que ellos se dieran cuenta de lo que podía haber pasado en San Juan, metiéndose contra las constituciones provinciales. ¿Qué pasó con el caso donde el procurador les dice que no se metan con Formosa? Donde hace, bueno, más de 20, 30, 40, 50 mil años que está Gildo Infrán como gobernador en Formosa. Es decir, esto es un desastre por parte de la corte y también por parte de muchos que manipularon la constitución provincial para poderse reelegir ellos mismos y después que Dios los ayude a los que vienen. De todas maneras, la instancia en este momento es la siguiente. Ya corre el tiempo de descuento para que el gobierno de la provincia, esto es Sergio Uñac, fundamentalmente trate de digitar, porque lo sacaron a él, quién es el hombre indicado para enfrentarlo a Orrego, que hasta ahora viene haciendo la plancha, tranquilo, viene haciendo la plancha para poder ganar las elecciones sin pelear. Sin debatir. Y veremos después qué hace como gobernador, pero en este sentido no hay que ser perverso. Es decir, a quien nombre la ciudadanía les tiene que dar el apoyo fundamental para que San Juan le vaya bien. El tema son estos artilugios, circunlogios, triquiñuelas, que vienen por parte de un aparataje que se genera en San Juan, va a golpear las puertas en Buenos Aires, lo buscan a Pichetto, la buscan a la Bullrich, si no uno hubiera dicho a la Bullrich, le pinchamos, le destruimos las reelecciones. Si en caso de ser presidenta vaya a gobernar el país así, ya sabemos lo que nos espera. Y a partir de ahí, por cuestiones de interpretaciones, terminan haciendo lo que quieren. Bueno, de todas maneras, el tiempo corre. Ahí aparece otra vez José Luis Gioja, haciendo publicidad en los diarios de Buenos Aires. Debe ser un tipo apotentado, porque hay que pagar esos avisos para insistiendo que quiere ser otra vez gobernador de San Juan, donde uno lo observa físicamente, no sé si está en condiciones. Entonces, habría que ver, todos tienen derecho, salvo en este caso donde actuó la Corte Suprema de Justicia y se dio el lujo de suspender una elección en San Juan a gobernadores donde se hizo la elección. Y justamente ganó la gente que seguía al gobernador actuado. Pero están echadas las cartas, hay que empezar de nuevo, la gente se fastidia, y habrá que buscar una fórmula que sustituya a Sergio Uñán. Hay muchas fórmulas tiradas sobre la mesa, más las elucubraciones que están haciendo la gente, el charlismo de café, puede ser esto, puede ser el otro, puede ser el hermano, puede ser andino, puede ser el hermano con andino, andino con el hermano, o puede salir alguien de la galera que nosotros no sabemos en este momento. Lo cierto es que va a tener que enfrentar esta fórmula a Orrego Martín. Y a partir de ahí esperaremos las generales, las finales, donde está muy mal parado el peronismo en Buenos Aires, en La Nación, todas las encuentras le dan en contra, estarían por perder Buenos Aires, y los candidatos ya están en vista, sería Guado de Pedro, aparte de Guado de Pedro está Sergio Massa, donde están diciendo que iría como senador. Sergio Massa es un oportunista, va donde le queda bien, cualquier colectivo lo deja bien, hasta ahora la economía la manejó pésimamente, y está haciendo negocio nada más y nada menos que con China, para conseguir unos mangos, en este caso los mangos ya no existen, están devaluados, dólares, y ver cómo puede seguir, cuando el negocio, como dicen un montón de economistas, le dicen vaya a Estados Unidos y negocie ahí, no negocie en China, porque China es impredecible y golosa. habría que ver. El otro que en este momento está usando el flamante avión presidencial que ha comprado el presidente de la nación, Máximo Kirchner, que lo acompaña, seguramente sus conocimientos políticos, técnicos, lo van a ayudar a Massa, hasta ahora ha conseguido solamente mil millones de dólares, y esto le serviría para alguna obra pública relacionada con el gas. Hay que ver. De todas maneras, la inflación no para, y la inflación es deleteria con cualquier persona que quiera conducir esta sociedad a partir de las elecciones de octubre. La gente no tolera, no soporta salir y encontrarse, imagínense ustedes, cuando le dijeron un 3% con un 8 y pico por ciento, y esto produce un arrastre, y el arrastre produce la inercia, y eso significa que el mes que viene, o este mes, ya tenemos que pensar en junio, qué inflación vamos a tener, donde para los jubilados hay bonos, hay aumentos, hay propaganda, pero la plata nunca les va a alcanzar. ¿Por qué no dicen que a los jubilados le quitaron las prótesis? Y las prótesis bucales. ¿Por qué no dicen eso? Y en el fondo, está esa eterna dicotomía y enfrentamiento entre la sociedad en general, la que está padeciendo con 18 millones de pobres, donde ver 3 millones de tipos que se mueven a hacer turismo, de dónde sacan la plata. Es que la Argentina es así. La Argentina tiene una deuda de 400 mil millones de dólares, pero también tienen debajo del colchón, o tienen en los paraísos fiscales, la misma cantidad, 400 mil millones de dólares. A propósito, la última actuación, porque es una artista de la vicepresidenta, donde habló de números, alguien le tiró esos números, que son números falsificados, es una realidad falsificada, son números apócrifos. Ella dice que cuando se fue Kirchner, Kirchner dejó 654 mil millones de dólares de PBI, con una deuda de 300, 400, 200 mil millones. Y después dice que ella dejó también, más o menos algo parecido, no como lo que dejó Macri. Y todo eso es mentira, porque ella está haciendo una perversa equiparación en un momento donde el dólar valía nueve mangos. Y ahora vale 503 pesos en San Juan. Ni hablar lo que va a dejar Fernández. En la relación PBI, deuda externa, toda una gran mentira. Y la gente que sabe compra. ¿Qué compra? Vapor, compra humo, compra cualquier cosa. O compra cargos. Esos cargos vienen producto también de esta revolución cultural que se produjo, este coloniaje cultural que hizo el kirchnerismo con algunos malos intelectuales argentinos. Carta abierta, sobrecerrado. Y que a partir de ahí, bueno, todos quedaron un cooptado. Caso Grandinete, ustedes tienen que Grandinete, es un gran actor. Pero es lamentable que el tipo salga a decir, si le tiran, matan a un chorro que quería robarse una moto por la espalda, es una vergüenza. ¿Qué quiere que haga? Si no lo iba a matar al policía. Hubiera dicho lo mismo. Bueno, esto es producto de esta batalla cultural que la iniciaron los intelectuales con el kirchnerato que cooptaron las banderas de los derechos humanos y las percudieron, las destiñeron a esas banderas. Y después, ya sabemos lo que pasó y lo que pasó es lo que tenemos ahora. Ahora tenemos un país desalmado por la cantidad de gente que se mata. Tenemos un país denigrado. Tenemos un país que sale campeón del mundo con jugadores que parecen exiliados, son de afuera, pero que no están aquí en la Argentina adentro. Porque aquí el fútbol es una porquería en este momento el nivel que tiene. Y la Argentina es así. Entonces son más, les seleccionan más de afuera que de adentro. Produce este tipo de golpes, de sopilantes, donde nadie sabe lo que puede pasar en un día en la Argentina, pero sí sabe lo que puede pasar en 10, 20, 30 años que es lo mismo. De lo mismo a lo mismo como decía el paisano. Entonces, primero, cuidado cuando alguien le da el micrófono a la vicepresidenta porque es una, es un canto a la mitomanía, a crear mentiras que solamente se las cree ella porque no las cree nadie, salvo todo ese grupúsculo que había que están pidiendo vivir sin laburar. y acá como decía San Pablo, el que no, esto viene bien para los chicos, ¿no? Viene bien porque los chicos tienen que entender que la tecnología, la tecnocracia, la inteligencia artificial no desarrolla, atención chicos, la atención ni la voluntad, al contrario, la dispersa y si no, fíjense lo que está pasando con los celulares, fíjense lo que está pasando con el nivel mental de los chicos, donde cada vez hablan menos, hablan mal, tienen menos palabras, son menos signos, tienen menos léxico para expresarse, es decir, si no hay palabra no hay pensamiento y que hay origofrenia, entonces es importante que entiendan la inteligencia artificial no desarrolla la voluntad, la voluntad es el principal motor que tiene el hombre para desarrollarse en la vida y la atención es la luz de la mente y un montón de valores que se fueron perdiendo, entonces a partir de ahí si lamentablemente no se quieren hacer cargo de cambiar la educación hacer un país con causas comunes con políticas de Estado pero en serio para reestructurarlos para parirlo de nuevo al país va a ser difícil salir de esto y cada vez va a ser más difícil y la gente tiene que estar preparada entonces como decía San Pablo San Pablo es el apóstol principal paradójicamente porque Dios tiene otros caminos que el hombre no entiende escribe derechos por caminos torcidos esto es muy importante va y busca alguien que estaba masacrando a los cristianos y encuentra el hombre el hombre que nos dice a todos los argentinos hoy algo cortito breve claro y preciso el que no trabaje el que no la biblia en las cartas de los apóstoles el que no trabaje que no coma así de simple hasta mañana esta canción a la memoria del admirado querido y siempre recordado Atahualpa y Lopan cruzándonos salitrares uno se muere de sed aquello es puro de cielo allí no hay nada que hacer cruzándonos cruzándonos salitrares uno se muere de sed aquello es puro de cielo allí no hay nada que hacer trabajo quiero trabajo porque esto no puede ser un día vería mi campo convertido en un vergel trabajo quiero trabajo porque esto no puede ser un día vería mi pueblo convertido en un vergel trabajo quiero trabajo porque esto no puede ser no quiero que nadie pase las penas que yo pase le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí que no se quede callado quien quiera vivir feliz que no se quede callado quien quiera vivir feliz un día monte a caballo y en la selva me perdí un día monte a caballo y en la selva me perdí y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí que no se quede callado quien quiera vivir feliz 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 Trabajo, quiero trabajo Porque esto no puede ser Un día veré a mi campo Convertido en un perjel Trabajo, quiero trabajo Porque esto no puede ser Un día veré a mi pueblo Convertido en un perjel Trabajo, quiero trabajo Porque esto no puede ser No quiero que nadie pase Las penas que yo pasé La columna de Juan Carlos Malís Una mirada diferente y aguda Sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos De San Juan, la Argentina y el mundo De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 Por Radio Alas, 101.7 Canal Alas TV San Juan Por streaming, changomovil.net Y contratiempo Los portales líderes en la provincia La columna de Juan Carlos Malís Para saber más Para saber más En serio La columna de Juan Carlos Malís La columna de Juan Carlos Malís Gracias.